A ver, voy a hacer la grabación. Ya está. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a continuar con lo que es el desarrollo de nuestra clase del curso de matemática. A estas horas nos toca matemática. Ustedes que ya están quinto año de secundaria, este es el último bimestre, porque ya estamos en el tercer bimestre, entonces están a unos mesesitos, a dos mesesitos de poder culminar este bimestre. Espero que nuestro colegio les haya ofrecido lo que ustedes han buscado, ¿verdad? Ya una vez que culminen este nivel, lo único que va a quedar es hacer los papeles nada más para lo que son los certificados. Agradecerles la confianza que vienen depositando hacia nuestra institución. Como vuelvo a repetir, ya no les queda absolutamente nada, un par de meses y eso es todo, ¿sí? Con el certificado que le va a emitir nuestra institución, que obviamente es válido por el ministerio. Ustedes pueden seguir, si gustan, otras carreras profesionales, me imagino que sí, ya sea carreras universitarias, pedagógicos, tecnológicos, policía, a donde gusten, a donde gusten, ¿sí? Entonces, para nosotros, pues, ha sido un gusto poder apoyarlos en esta etapa que ustedes están, que han iniciado. Me imagino que algunos están desde primer año, otros se han ido reincorporando, segundo, tercero, cuarto. Y fíjense, ya estamos quinto a un pasito de poder culminar. Pero entonces, vamos a continuar con este último bimestre ya, con este último bimestre de lo que es el curso de matemática. Como siempre, recordándoles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes requieren volver a verlas, pues va a bastar con ingresar a la plataforma de nuestra institución y las pueden visualizar las veces que crean convenientes. También, adicional a esto, tenemos clases grabadas en la plataforma. Entonces, creo que no va a haber ninguna dificultad o ninguna objeción para que ustedes no puedan presentar esos exámenes a tiempo, ¿verdad? Ahora, lo único que van a presentar, pues, ya saben, es el desarrollo del examen. Nada más. Porque lo que es la parte teórica, lo que son los ejemplos desarrollados, las propiedades, eso es para que ustedes lo puedan estudiar. Ya ustedes vean, si lo estudian del mismo celular, de una laptop, de una computadora, de una tablet, o quizás algunos lo quieran imprimir, eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes, ¿sí? Porque lo único que van a entregar a nuestra institución es el desarrollo de sus exámenes. Nada más. Muy bien. Quizás al momento de estar desarrollando el examen, por ahí se les presenta alguna duda, inquietud, dificultades, también cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también se les brinda apoyo. ¿Sí? Se les brinda un apoyo. Muy bien. Ahora sí, como siempre, la recomendación simplemente es que ustedes cuenten con el módulo al costado o quizás ahí en el celular lo tengan, pero que estén con el módulo ahí para que también ustedes puedan llevar la secuencia de lo que vamos a realizar. Muy bien. Entonces, cualquier duda, inquietud, pregunta, simplemente me lo hagan saber que estoy apta de poder absorber esas dudas. Muy bien. Entonces, ahora sí les voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestro primer tema de lo que es el curso de matemática. Matemática. Les voy a compartir pantalla, por favor. Me confirman si es que pueden visualizar mi pantalla. Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla. Uy, 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 se me han dormido, creo. Me confirman, por favor. Se puede ver mi pantalla, se puede visualizar mi pantalla. Sí, Miss. Sí. Muy bien, entonces, el área, el curso que vamos a tratar en este mes es el curso de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy son acerca de lo que son las razones trigonométricas. Mi nombre es Lupe Montes. Estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes si se trata de los números. Si se trata de los números, ¿sí? Entonces, vamos a entrar ya a lo que es nuestro tema de razones trigonométricas en ángulos notables o de ángulos notables. Cuando nosotros hablamos de las razones trigonométricas, las razones trigonométricas son netamente seis. Son seis. Son seis. Para nosotros poder hallar las razones trigonométricas en un triángulo, en primer lugar, mi triángulo tiene que ser un triángulo rectángulo. Es decir, que tenga un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿sí? De este triángulo vamos a hallar sus seis razones trigonométricas. Entonces, supongamos que yo tengo este triángulo, mi triángulo A, B, cada uno de las esquinas tiene un nombre, y C. Mi triángulo rectángulo A, B, C. Este triángulo está recto en B porque en B tiene su ángulo de 90 grados. Muy bien, supongamos que mi ángulo A tenga, pues, la medida de alfa, ¿sí? Tenga la medida de alfa. Esta es una letra griega que siempre se trabaja cuando nosotros hablamos de triángulos. Entonces, alfa, a mí me piden hallar las seis razones trigonométricas de alfa. ¿Y cuáles son estas seis razones? Son el seno, seno, que simplemente se les representa o se le escribe como sen, sen de seno, joceno, joceno. Al coseno simplemente se le denota con cos, ¿sí? Cos. Encontramos a tangente, tangente, a la tangente también simplemente se le denota con tg, tangente, tangente es tg de tangente. Encontramos ahora las siguientes tres restantes que vienen a ser cotangente, cotangente, que simplemente se le agrega la palabra c a la tangente, c, tangente, cotangente. Encontramos también la palabra secante, 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 que se le representa con secante, 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 que lo vamos a representar con sec. Y finalmente tenemos al cosecante, 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 cosecante. El cosecante pues simplemente lo vamos a denotar, la c y la c, cosecante. Entonces son las seis razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son las seis razones trigonométricas que nosotros vamos a hallar de un triángulo rectángulo. De un triángulo rectángulo. Y en qué consiste, por decir, el seno. Lo voy a trabajar en esta hoja para que me puedan comprender un poquito más. Voy a graficar nuevamente por acá mi triángulo. Vuelvo a repetir, tiene que ser un triángulo rectángulo. Es decir, que uno de sus ángulos tiene que ser 90 grados. Este cuadrito en matemática significa 90. Lo puedo llamar mi triángulo A, mi triángulo B, mi triángulo C. Supongamos que acá está mi ángulo alfa, ¿verdad? Mi ángulo alfa. Para nosotros poder hallar las razones trigonométricas, las seis razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, pues lo primero que tenemos que conocer son los lados de nuestro triángulo. ¿Cuánto mide cada lado? Supongamos que este lado mida A, este lado mida B y el lado más grande mida C. Los dos lados pequeños, el lado de acá y el lado de acá, se les llama catetos. Son los catetos, cateto, cateto y esto también viene a ser otro cateto. Y el lado más grande de mi triángulo, el que está al frente de 90, que va a ser el más grande, esto viene a ser la hipotenusa, 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 ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, siempre vamos a hablar de los catetos y vamos a hablar de la hipotenusa. Triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, nosotros tenemos que conocer la medida de los lados de nuestro triángulo para poder hallar las razones trigonométricas, ¿sí? Entonces, por decir a mí me dicen, hallar el seno de alfa, seno de alfa, porque mi ángulo es acá, seno de alfa. ¿A qué será igual el seno de alfa? Cuando nosotros nos piden hallar seno, esto es muy sencillo, ¿a qué es igual? El seno de alfa siempre es el cateto opuesto, se le llama opuesto al lado que está frente de mi ángulo. En este caso, como estoy trabajando con alfa, su opuesto de alfa es A. Entonces, acá yo le puedo agregar cateto opuesto. Y el otro lado se llama cateto también, pero ya viene a ser el cateto adyacente, adyacente, el que está a su costado, ¿sí? Entonces, esos son mis catetos, cateto opuesto y cateto adyacente, cateto adyacente. ¿A qué es igual el seno? Bueno, cuando nosotros hallamos el seno de cualquier ángulo, se dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, HD hipotenusa. Entonces, yo quiero sacar la medida de mi gráfica. Cateto opuesto para mí, ah, pues es A, es A. Y la hipotenusa para mí, la hipotenusa es C. Entonces, el seno de este ángulo alfa es A entre C. Ahora me piden hallar el coseno de alfa. Coseno de alfa. Para hallar el coseno ya no es cateto opuesto, sino es cateto adyacente, el que está a su lado. Y en mi gráfica, a ver, acá lo pongo, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y sacando los valores de mi gráfica, su adyacente, eso es B. Hipotenusa sigue siendo el mismo C. Y de esa manera se halla. Me piden hallar la tangente, tangente de alfa. Aquí es igual tangente. Tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Nada más. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Y sacando de mi gráfica, el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. A entre B. Vamos a hallar las tres restantes. Tangente viene cotangente. Cotangente. Cotangente es lo inverso a la tangente. Es lo contrario a tangente. Si tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y esto será igual cateto adyacente B, cateto opuesto A, B entre A. Fíjense, es lo contrario a la tangente. Tangente es A entre B. Pues ahora cotangente es lo contrario, B entre A. Secante. Secante. Secante de alfa. Estamos trabajando todo con el mismo ángulo. Secante de alfa. Esto secante ya es igual al coseno. Es igual al coseno. Fíjense, el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces diremos hipotenusa sobre cateto adyacente. Y esto es hipotenusa, eso es C. Cateto adyacente, eso es B. C entre B. Lo opuesto. ¿Verdad? Lo opuesto. Y ahora vamos a hallar finalmente el cosecante. Cosecante. Me piden hallar el cosecante de alfa. Muy bien. Cosecante, ¿qué es? Lo inverso al seno. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Sacando valores, hipotenusa, C. Cateto opuesto, A. Pues el opuesto es A. C entre A. Y fíjense, A entre C, C entre A. Son opuestos también. Basta con que nosotros conozcamos las tres primeras razones trigonométricas. Las tres restantes simplemente son lo contrario. Cotangente, secante y cosecante son lo contrario de cada uno de ellos. ¿Estamos? Entonces de esa manera se hallan las razones trigonométricas. Vamos a trabajarlo con números. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo mi triángulo rectángulo. Ahí está mi triángulo rectángulo. Me piden ayer por decir 60. Tengo mi ángulo 60. Tengo mi ángulo 60. Entonces, supongamos, supongamos, si acá me dan el lado 1, este lado dice mide 1 centímetro, este lado mide 2 centímetros y el lado más grande mide 3 centímetros. ¿Sí? Todos estamos trabajando primero en centímetros. Un centímetro, 2 centímetros y 3 centímetros. Me piden ayer las seis razones trigonométricas de 60. Me dicen ayer el seno de 60. Seno de 60. Nosotros sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Fíjense bien, opuesto es el que está a su frente. Opuesto es el que está a su frente. ¿Y quién está a su frente de 60? Ah, pues está el 1. 1 entre hipotenusa, el lado más grande. El que está frente de los 90 grados, frente del cuadrito. Y eso es 3. Un tercio. Me piden ayer seno, coseno de 60. Coseno de 60. Ya no es cateto opuesto, sino es cateto adyacente. ¿Y quién es su adyacente? Pues 2. Entonces, esto será cateto adyacente sobre hipotenusa, 3. Me piden ayer tangente de 60. Tangente de 60. ¿A qué es igual? Tangente sabemos que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto, 1. Entre cateto adyacente, 1 medio. Me piden ayer la cotangente de 60. Cotangente de 60. Lo contrario de la tangente. Lo contrario. Sería 2 entre 1. Y 2 entre 1, eso es 2. ¿Verdad? Me piden ayer la secante de 60. Secante de 60. Secante de 60. ¿Qué es secante? Ah, pues lo contrario al coseno. ¿Verdad? Lo contrario al coseno. Entonces, será 3 entre 2. 3 entre 2. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente, me piden ayer el cosecante de 60. Cosecante de 60. ¿Y esto a qué es igual? Ah, pues lo inverso al seno. Cateto opuesto, ¿verdad? Entre hipotenusa era el cosecante. Pero ahora, pues es hipotenusa entre opuesto. Hipotenusa es 3 entre 1. Y 3 entre 1 es 3. Entonces, ya he hallado las seis razones trigonométricas de ese triángulo rectángulo. Ya he hallado. Fíjense. Son lo contrario. Tangente con cotangente, lo contrario. Coseno con secante, lo contrario. Seno con cosecante, lo contrario. Son las seis razones trigonométricas. Basta con que nosotros sepamos las tres primeras que las tres siguientes simplemente es lo inverso. Ahora, vuelvo a repetir. Como ustedes están dando cuenta, para nosotros poder hallar razones trigonométricas, tenemos que conocer los tres lados de nuestro triángulo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que saber. Los tres lados de nuestro triángulo. Y qué pasa por ahí, me preguntarán, pero qué pasa si es que a mí no me dan uno de sus lados. Supongamos que este lado mida 4, este lado mida 3, y este lado no sé. Acá está el ángulo recto, 90, y por acá está, supongamos, beta, otro ángulo, beta. Y me dicen, hallar las razones trigonométricas de beta. Si es 3, si es 4, el de acá tiene que ser otro número. Tenemos que saber la medida de ese lado. Y yo para saber la medida, pues no me voy a poder poner a medir con una regla, no. Para nosotros poder conocer uno de los lados de nuestro triángulo rectángulo, tenemos que aplicar una fórmula. Esta fórmula es Pitágoras, Pitágoras. Por Pitágoras yo voy a hallar ese lado, Pitágoras. ¿Y de qué manera me ayuda Pitágoras a conocer el lado que falta de mi triángulo? Pues es muy fácil. Pitágoras dice, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de tus catetos cada uno al cuadrado. Es decir, tu cateto uno, elévalo al cuadrado, más el cateto dos, también elévalo al cuadrado. Eso me dice Pitágoras. Con esta fórmula yo voy a poder hallar el lado que le falta a mi triángulo. Fíjense, me dicen hipotenusa al cuadrado. A hipotenusa yo no conozco, pero sé que es el lado más grande, es X al cuadrado en mi figura. Es igual, cateto uno, ah, pues cateto uno le voy a llamar al cuatro por decir, dice al cuadrado, más cateto dos, cateto dos lo voy a llamar tres elevado al cuadrado. Entonces digo, X al cuadrado va a ser igual, cuatro al cuadrado es cuatro por cuatro, dieciséis, más tres al cuadrado, tres por tres, nueve. X al cuadrado es igual, dieciséis más nueve, esto es veinticinco. ¿Cómo pasa el exponente? El exponente pasa siempre radicando la raíz cuadrada de veinticinco y la raíz cuadrada de veinticinco es cinco. Es cinco. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo conozco el valor de este lado. Mide cinco. Tres, cuatro y cinco. Y conozco ese lado. Ahora recién yo puedo hallar el seno de beta, seno de beta, coseno de beta, coseno de beta, tangente de beta, cotangente de beta, secante de beta y el cosecante de beta. Yo ya puedo hallar las seis razones trigonométricas de ese triángulo porque yo conozco el valor de sus tres lados. Entonces digo, seno de beta, cateto opuesto, el que está a su frente, sobre hipotenusa, tres quintos. Coseno, cateto adyacente, el que está a su lado, sobre hipotenusa, que es cinco. Tangente, cateto opuesto, entre cateto adyacente, opuesto, tres adyacente, cuatro. Cotangente, ah, pues lo contrario a la tangente, cuatro tercios. Secante, ah, pues secante es lo contrario al coseno, cinco cuartos. Cotangente, josecante, eso es lo contrario a seno. Y esto sería cinco tercios. Y ya he hallado las seis razones trigonométricas de mi triángulo recta. ¿Estamos? Entonces, para nosotros poder hallar las razones trigonométricas, tenemos que conocer la medida de sus lados. Y si por ahí yo no conozco un lado, pues me voy y aplico lo que dice Pitágoras. Pitágoras me dice, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos cada uno al cuadrado. Y de esa manera hallamos las razones trigonométricas. Ahora, cuando nosotros hablamos de razones trigonométricas, tenemos razones trigonométricas ya conocidos en los triángulos. Ojo, cuando ustedes ven triángulos de 45, 45, fíjense, dentro de un triángulo, la suma de los tres ángulos internos tiene que ser 180. Tiene que ser 180. No puede ser 179, no puede ser 181, no. Siempre la suma de los tres ángulos en mi triángulo tiene que ser 180. Si yo tengo un triángulo de 45 más 45, 90, más 90, 180. Cuando dos de sus ángulos son iguales, fíjense, 45, 45, directamente ya conocemos el valor de sus lados. 1, 1 raíz de 2. 1, 1 raíz de 2. ¿Qué pasa si yo tengo un triángulo de 30, 60? Por eso se les llama notables. Ángulos notables, porque estos ya son conocidos. Entonces, ¿qué pasa si en un triángulo yo tengo un ángulo de 30, un ángulo de 60 y el otro, pues obviamente va a ser 90? 30 más 60 es 90. 90 más 90, eso nos da 180, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo mi triángulo de esta forma, frente del 30 siempre va a ir el lado más pequeño, el 1. Frente de 60, ese ángulo, ese lado mide la raíz cuadrada de 3. Y frente del ángulo 90 grados, eso es el lado más grande y eso mide 2. Entonces, son triángulos ya conocidos. ¿Qué pasa cuando yo tengo 37, 53? Del más pequeño, el ángulo menor 37 es el lado más pequeño. Al ángulo mediano, pues es el lado más mediano. Y al ángulo grande, en este caso los cuadros que son 90, le corresponde a los lados más grandes. 16, 74, al ángulo menor le corresponde el lado menor 7. Al ángulo mediano 74 le corresponde el lado mediano. Y al ángulo más grande le corresponde el lado más grande, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo 8, 72? Ah, pues al ángulo pequeño, el lado más pequeño. Al ángulo menor, el lado también mediano. Y al ángulo más grande, eso es la hipotenusa, el lado más grande, ¿sí? Entonces, cuando nosotros por decirnos piden, hállame el seno de 30, esto ya es conocido, seno de 30. Cateto opuesto, 1 sobre hipotenusa, 1 medio, 1 medio. Entonces, por eso se les llama triángulos notables, porque estos triángulos ya no van a cambiar sus valores. Cuando nosotros vemos 45, 45, 1, 1 raíz de 2. 30, 60, 1 raíz de 3, 2 el más grande. 37, 53, 3, 4 y 5. Cuando tengo 76, 74, tengo 7, 24, 25. Y de esa manera nosotros ya conocemos directamente cuánto mide cada lado de nuestro triángulo rectángulo. Ya se les conoce a ellos, ya se les conoce. Muy bien, ahora vamos a pasar entonces a las propiedades en las razones trigonométricas. Se les llaman recíprocas. Tenemos dos, ¿ya? Las recíprocas y las complementarias. Recíprocas y complementarias. ¿Por qué se les dice recíprocas? Ojo, cuando nosotros vamos a multiplicar el seno con el cosecante, recuerden, ¿verdad? Recuerden lo siguiente. En las razones trigonométricas tenemos seno, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, 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 y tenemos al cosecante, cosecante. Dijimos que basta con nosotros saber las tres primeras, lo demás era pues ya su contrario, tangente con cotangente, coseno, cosecante, y seno con cosecante, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice esta propiedad? Cuando nosotros vamos a multiplicar recíprocas, es decir, por su contrario, el seno con el cosecante, ojo, del mismo ángulo, siempre el resultado va a ser uno. Si a mí me dicen seno de 20 por cosecante de 20, directamente la respuesta es uno. Directamente. Si voy a multiplicar coseno de teta por secante de teta, ahora lo siguiente, coseno con secante, del mismo ángulo, la respuesta sigue siendo uno. Voy a multiplicar tangente por cotangente, la respuesta sigue siendo uno. Entonces, de esa manera, nosotros conociendo estas propiedades, directamente podemos hallar nuestro resultado. Seno por cosecante, uno. Coseno por secante, uno. Tangente por cotangente, uno. Eso es uno. Cuando voy a multiplicar, ojo, multiplicar, no me están hablando de sumar, de restar, de dividir, no. No, multiplicar. Cuando voy a multiplicar el seno por su recíproco, entonces la respuesta directamente es uno. Directamente es uno. ¿Y qué pasa en las complementarias? Se les dice complementarias porque son 90. No sé si en un partido de fútbol, por decir, a veces cuando están jugando, dice, no, la persona que narra, estamos en los tiempos complementarios, porque están, pues, en los 90. Están dentro de lo que son los 90. Porque si pasan los 90, ya ellos hablan de un tiempo suplementario. ¿Verdad? Ya los tiempos suplementarios. Pero cuando nos hablan de esta palabrita complementaria es porque está dentro de los 90 minutos. Entonces, cuando nosotros trabajamos de ángulos, de las razones trigonométricas, ¿sí? De las razones trigonométricas, cuando nosotros vemos el seno, que seno, ojo, seno de un ángulo, dice, es igual a coseno de otro ángulo. El seno con el coseno. Con su coa, fíjense, seno, coseno. Es una corrazón. Seno, coseno. Secante, cosecante. Tangente, cotangente. Es decir, a estas tres palabras, las últimas, las segundas que vemos acá, solamente le agregamos la co. La co. Y sigue siendo coseno. ¿Verdad? Cosecante, cotangente. Entonces, cuando nosotros vamos a sumar ángulos que sean co, con su co, ¿sí? Con su co, esto directamente la suma de ángulos es 90. Es decir, el seno con su corrazón, con su coseno, el ángulo más el ángulo, 90 de frente. El secante, el secante con su cosecante, la suma de ángulos, 90. Tangente con su cotangente, eso es directamente la suma 90. Son propiedades que nosotros vamos a utilizar al momento de poder desarrollar nuestros problemas. Nuestros problemas. Porque si a mí me piden, por decir, a mí me dijeran un ejemplo, a ver, seno de 30, es más, me ponen acá, seno de X más 20 es igual a su co, al coseno, al coseno, por decir de 30. Entonces, ¿qué me dice mi propiedad? Cuando tú tienes una igualdad de tus ángulos trigonométricos con su co, con su co, sí, con su co, seno, coseno, secante, cosecante, tangente, cotangente. Y cuando tienes una igualdad, pues súmalo los ángulos nada más. En el mío, el ángulo de seno es X más 20. Lo voy a sumar más el ángulo de coseno, que es 30. Y esto siempre va a ser igual a 90 grados. Y acá, pues, yo hago una ecuación, X más 20 más 30 es 50, es igual a 90. X solito es igual, X no puedo sumarle con 50, ¿verdad? El 50 se tiene que ir al otro lado, pero restando. 90 menos 50 y X es igual a 40. ¿Cuánto vale X, me dice? Ah, pues X es 40. Y de esa manera me van a dar ejercicios. Entonces, cuando nosotros, en primer lugar, vemos, para que sean recíprocas, cuando se están multiplicando el seno con su cosecante, es decir, extremo a extremo, coseno con su secante y tangente con su cotangente, la multiplicación es 1. Pero cuando nosotros tenemos una igualdad de nuestros ángulos con su co, eso es directamente la suma de nuestros ángulos igual a 90 grados. Y de esa manera se pueden hallar. Como ustedes se dan cuenta, los únicos ángulos que acá cumplen y se trabajan en ambos casos en recíprocas y complementarias son la tangente y la cotangente. Estos ángulos son recíprocos y a la vez también son ángulos complementarios. ¿Sí? Tangente con cotangente. Tangente con cotangente son recíprocos. Ahí lo tenemos. Y también es su co. Y también es su co. ¿Verdad? Porque de tangente le agrego su co, ahí está cotangente. Entonces, la multiplicación de tangente por cotangente siempre me va a dar 1. Ojo, multiplicación de ángulos iguales y cuando yo tengo una igualdad de tangente con su co, tangente, la suma de los dos pues van a ser 90 gramos. Así de fácil. Así de fácil. Muy bien. Acá tenemos las propiedades de las razones trigonométricas, ¿verdad? Ya sabemos que son las recíprocas seno de alfa por cosecante, ¿cierto? Entonces, de beta esto es 1. Cuando son recíprocas extremos, extremos, coseno por secante, 1, tangente por cotangente, 1, siempre y cuando, ojo, dice alfa y beta pues van a ser iguales. Estos ángulos tienen que ser iguales. Alfa y beta tienen que ser iguales para que se cumpla la igualdad. Si a mí me dicen seno de 20 por cosecante de 20, ah, pues directamente eso es 1. Eso es 1. Coseno de 30 por secante de 30, ah, pues directamente es 1. Tangente de 60 por cotangente de 60, eso es 1. Por eso dice siempre y cuando alfa y beta, es decir, los ángulos, sean iguales. Y para que sean complementarios es con su co, ¿verdad? Es con su co. Entonces, seno de alfa es igual a coseno de alfa. ¿Qué se cumple acá? Que alfa más beta pues va a ser 90. Tangente es con su co tangente. Cuando sumamos los ángulos igual a 90. Secante con su co secante. La suma de los ángulos va a ser igual a 90. Acá tenemos nuestro triángulo rectángulo. Fíjense, esto es un triángulo rectángulo. Se llama rectángulo porque tiene uno de sus ángulos rectos. Necesariamente no puede estar acá, quizás puede estar acá, quizás puede estar al otro lado, pero como es triángulo siempre va a tener tres lados y va a tener pues tres ángulos y uno de sus ángulos tiene que ser 90 grados. Tenemos acá un ejemplo, fíjense, me dicen seno de 2x es igual a coseno de 80. Seno de 2x es igual a coseno, estamos acá, ¿verdad? Seno de x es igual a coseno de otro número. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Súmalo. Súmalo. x, 2x, ¿verdad? 2x más 80 te tiene que dar 90 porque la suma es igual a 90 siempre. Va a ser complementario. Entonces, 2x más 80 es igual a 90. Así nosotros tendríamos. A mí me piden hallar x. Entonces, 2x más 80 porque me dice la suma de sus ángulos va a ser igual a 90. 2x con 80 no puedo sumar. Entonces, 2x será igual 90 menos 80. El 80 pasa restando allá. 2x va a ser igual 90 menos 80. Esto es 10. Ahora, el 2 le está multiplicando. ¿Cómo va a bajar? A dividir. 10 entre 2. Por lo tanto, el valor de x es 5. Es 5. Es 5. Y eso sería el resultado. Estamos entonces de estas propiedades. Tenemos que tenerlas bastante, bastante presente para nosotros poder desarrollar nuestros problemas. Para poder desarrollar nuestros problemas. Muy bien. Acá tenemos las identidades trigonométricas fundamentales. Ya sabemos en las recíprocas, ¿verdad? En las recíprocas. Recíprocas es pues cuando es del extremo a extremo. Cuando a mí me dicen cosecante de x, esto puede ser igual a 1 de seno de x. ¿Por qué? Porque cosecante de x por secante de x, esto es 1. ¿Verdad? Y de acá, si yo quiero despejar cosecante, va a ser el 1, lo que está multiplicando, baja dividiendo. ¿Y secante a qué será igual? Lo mismo, 1 entre coseno de x. ¿De dónde sale? Nosotros sabemos que secante por cosecante, ¿verdad? Esto siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. Entonces, si me dicen cotangente de x es igual 1 entre tangente de x, ¿de dónde sale? Ah, pues porque cotangente de x por tangente de x, eso es 1. ¿Y qué pasa cuando tenemos en el cociente, aquí están las razones trigonométricas, seno, coseno, ¿cierto? Tangente, cotangente, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es igual el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa? El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo contrario, nada más, basta con que nosotros sepamos las tres primeras que los tres siguientes son lo contrario. Tenemos también lo que son las propiedades, las identidades trigonométricas pitagóricas, ¿qué dice? Cuando nosotros tenemos seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, ojo, cuadrado, seno y coseno del mismo ángulo, esto es 1. Esto es 1. ¿A qué es igual 1 más cotangente al cuadrado de x? Ah, pues esto es igual a cosecante cuadrado de x. ¿A qué es igual tangente cuadrado de x más 1? Ah, pues esto es igual a secante cuadrado de x. Entonces, son identidades que nos van a apoyar bastante al momento de nosotros poder desarrollar nuestros problemas. ¿Sí? Nuestros problemas. Ahora sí, yo les quiero ayudar con un ejercicio que ustedes tienen que quizás se les va a hacer un poquito complicado porque me parece que cuando les piden hallar las razones trigonométricas, con eso sí, no va a haber ninguna dificultad porque ya saben que es el seno, cateto opuesto entre hipotenusa, que es el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, que es la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente es lo inverso, nada más a la tangente, secante es lo inverso al coseno y cosecante, pues lo es lo inverso a seno, nada más. ¿Verdad? Entonces, acá ustedes tienen un ejercicio más o menos que quizás se les puede complicar, entonces le quiero dar la mano con ese ejercicio. A ver, la voy a buscar. un ratito voy a dejar de compartir, por favor, lo tengo en la pantalla, me parece que no lo he sacado, ahora sí, voy a abrir su, a ver, ¿dónde está? Me imagino que también ustedes están ahí con su módulo, ¿verdad? Están en el tercer bimestre, quinto, a ver, aquí lo tengo. Aquí lo tengo el módulo de ustedes y simplemente esa aplicación de lo que son las propiedades, nada más. Aplicación de lo que son propiedades y con eso nosotros podemos hallar fácilmente lo que son pues otros ejercicios que tengamos. A ver, a ver, a ver, a ver, por acá. A ver, a ver, a ver, aquí está. A ver, me imagino que ustedes están con su módulo del tercer bimestre, ¿verdad? Me parece que en la primera donde dice examen, toda la parte antes del examen, eso es para que lo puedan estudiar ustedes nada más, ¿sí? Eso es para que lo puedan estudiar ustedes, es la parte teórica donde dice examen del tercer bimestre de matemática, eso, ahí están las preguntas referido a lo que son las razones trigonométricas. La pregunta número dos, a ver, les voy a compartir pantalla un ratito para que también ustedes puedan visualizar. si se puede visualizar mi pantalla, por favor. Sí, ¿verdad? ¿se puede ver? Esto es lo que ustedes van a desarrollar, examen del tercer bimestre de matemática. En la pregunta número dos, me parece que no van a tener dificultades, van a hallar lo que es el seno de alfa, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, aquí lo tienen a alfa, ¿sí? Acá está alfa, ya sabemos que seno es cateto opuesto, es decir, el lado que está a su frente, cateto opuesto sobre hipotenusa, que es el lado más grande, y si se trata de beta, como también acá les piden, para beta su opuesto es 16, para alfa su opuesto es el 12 porque está a su frente y para beta su opuesto es el 16 porque está a su frente. Hipotenusa es lo mismo para ambos ángulos, ¿sí? Para ambos ángulos. Ahora, en cuanto a lo que es la pregunta uno, les quiero ayudar porque la pregunta tres también me parece que es lo mismo, fíjense, acá ya ustedes tienen cosecante de 60, o sea, acá lo que van a buscar es el cosecante de 60 y para eso pues tenemos nuestros ángulos conocidos de nuestros triángulos, ¿sí? A ver, vamos a empezar desarrollándolo de acá. Vamos desarrollando ahí para poder a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por favor, me parece que no, seno de teta más uno más coseno de teta más uno más coseno de teta sobre seno de teta pues igual muy bien voy a dejar de compartir porque no voy a poder desarrollar ahí mismo entonces ahora sí me voy a la pantalla de acá normalmente les comparto pantalla para que puedan visualizar de qué manera se hacen esos ejercicios ahora sí muy bien entonces les comparto pantalla como que no ha querido pegar bien acá a ver les voy a escribir la pregunta la pregunta dice así q es igual seno de teta seno de teta entre entre uno más coseno de teta uno más coseno de teta más uno más coseno de teta entre seno de teta seno de teta este es el primer problema que ustedes tienen ahí que me parece que quizás se le puede hacer un poquito fastidioso un poquito difícil pero fíjense que no es nada nada difícil lo que voy a hacer acá es voy a multiplicar en aspa porque es una fracción entonces lo multiplico en aspa esto con esto seno de teta por seno de teta es como si yo tuviera x por x yo lo pongo x al cuadrado entonces yo digo seno cuadrado de teta va a ser y más voy a multiplicar también la otra aspa verdad sería uno más coseno de teta uno más coseno de teta entonces yo lo pongo uno más coseno de teta como se está repitiendo dos veces lo elevo al cuadrado lo elevo al cuadrado y abajo como denominador pues también la multiplicación de uno por coseno si en primer lugar lo puedo poner seno de teta lo estoy multiplicando estos dos estos dos de abajo seno de teta por uno más coseno de teta coseno de teta muy bien ahora digo q va a ser igual seno de teta voy a desarrollar el cuadrado del paréntesis seno cuadrado de teta acá es va a ser igual para esto tenemos una fórmula verdad cuando yo tengo a más b elevado al cuadrado esto es un binomio al cuadrado como se desarrolla el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado y esa propiedad es la que voy a aplicar acá entonces tengo acá igual no esto es más entonces acá yo tendría seno cuadrado de teta seno cuadrado de teta más más uno al cuadrado es uno más dos por uno es dos coseno de teta dos coseno de teta más coseno cuadrado de teta coseno cuadrado de teta y todo esto está entre seno de teta seno de teta seno de teta por por el paréntesis es multiplicación uno más coseno de teta uno más coseno de teta verdad ahora que tengo Q va a ser igual lo voy a juntar el seno con el coseno de acá seno con el coseno cuadrado cuadrado lo voy a juntar porque eso es una propiedad seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta más uno más dos veces coseno de teta dos veces coseno de teta entre abajo sigo copiando lo mismo seno de teta por uno más coseno de teta uno más coseno de teta muy bien me vengo para acá al otro lado porque ya no me va a alcanzar espacio ahí Q es igual fíjense cuando yo tengo seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta por acá lo tenemos seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta eso es igual a uno eso es igual a uno seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta eso es igual a uno ¿Sí? Aquí está. Pitagórica seno cuadrado de teta más coseno cuadrado del mismo ángulo, esto es 1. Entonces, en mi ejercicio es directamente acá, yo voy que seno y coseno, la suma de estos dos, la suma de estos dos, pues es igual a 1, más 1, más 2 veces coseno, más 2 veces coseno de teta. Entre, sigo copiando lo mismo abajo, seno de teta, seno de teta por paréntesis, 1 más coseno de teta, coseno de teta. ¿Cierto? Entonces, arriba yo voy a sumar esos números, 1 más 1, eso es 2, 2 veces más 2 coseno de teta. Es entre seno de teta, seno de teta por 1 más coseno de teta, 1 más coseno de teta. ¿Cierto? Entonces, Q es igual, arriba como tengo 2 y tengo 2, yo puedo factorizar, es decir, lo saco el 2, ¿y qué me quedó? Me queda 1 más coseno de teta, 1 más coseno de teta, entre, abajo sigo copiando normal, seno de teta, seno de teta, entre, 1 más coseno de teta, por 1 más coseno de teta, coseno de teta. Y fíjense, mis paréntesis son igualitos, ¿verdad? Mis paréntesis son igualitos, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues los voy a eliminar. 1 más coseno de teta, 1 más coseno de teta se cancela. ¿Y qué es lo que me quedaría? Q es igual, 2 sobre seno de teta, 2 sobre seno de teta. Pero nosotros no tenemos esa alternativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué digo yo? Q es igual, el 2 lo puedo sacar afuera, con la matemática nosotros podemos jugar. En vez del 2 lo pongo 1, porque 2 por 1 es 2, sigue siendo lo mismo, lo estoy escribiendo de otra manera, nada más. 2 por 1 entre seno de teta, y 1 entre seno de teta, también conocemos. Fíjense por acá, 1 entre seno de teta, aquí está, 1 entre seno, ¿verdad? 1 entre seno, ¿a qué es igual 1 entre seno? Ah, pues esto es igual a cosecante de teta, del mismo ángulo. Entonces, acá yo digo que esto es igual, 2, 1 entre seno, esto es igual a cosecante, 2 veces cosecante del mismo ángulo, y eso es la respuesta. Y eso es la respuesta de ese ejercicio. ¿Un poco largo? Sí, un poco largo, pero lo he trabajado de una manera súper retallada para que ustedes lo puedan comprender. Entonces, aplicando nuestras propiedades, de esa manera se van desarrollando los problemas, ¿sí? De esa manera se van desarrollando. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? Dudas, inconveniencias que puedan tener respecto a este tema. Uy, se me durmieron creo, ¿eh? No, ¿verdad? El tema es fácil, es súper sencillo, simplemente un poquito trabajoso por ahí, y lo único que nos basta es saber las propiedades y saber en qué momento las vamos a aplicar. Nada más. Muy bien, entonces, si es que ya no hay ninguna duda, si es que ya no hay ninguna inconveniencia, yo pues con esto me estoy despidiendo de ustedes, deseándoles que tengan un bonito fin de semana, y también que tengan una bonita semana. Y Dios mediante, pues, nos estaremos reencontrando la siguiente semana para poder hablar del siguiente tema de lo que es este curso de matemática. Cualquier duda e inconveniencia que puedan tener, por favor, con mucha confianza, estamos para poder apoyarlos, ¿sí? Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, y nos vemos el siguiente sábado. Nos vemos, chao. Igual, Miss. Buenas tardes. Bye, bye.